hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal mi nombre es Demian Argento y tengo puesta la remera de la tortuga porque porque vamos a reaccionar a dragon ball dragon ball z dragon ball city dragon ball para todo el mundo en esta oportunidad nada tengo una selección de vídeos hechas y las voy a ir sacando cada tanto como saben la comunidad de mi canal yo soy un gran fanático de esta serie es una serie que marcó la vida es una serie que me emociona que me toca la parte más sensible de mi alma es una serie que hoy en día la sigo viendo ya sea dragon ball dragon ball z dragon ball city dragon ball super miro los capítulos o en tick tock o lo bajo en la compu me la paso viendo dragon ball a veces más a veces menos pero es un anime que no no nunca dejo de ver si bien a veces consumo otros anime también hace poquito me acabo de ver uno que bastante fuerte que estuvo bueno a ver no me disgusto cyberpunk está se lo recomiendo si le gusta ver algo alternativo está esta tapiola pero bueno si esa amor anime y dragon ball para mí es lo mejor del mundo mundial los invito a ver mis reacciones a los rap de porta están muy buenas a mí me gustaron un montón y a la gente le gustó así que se las recomiendo para que las vean si quieren y ahora sí vamos a ver un vídeo muy peculiar es un vídeo es una compilación de momentos donde el vídeo se llama las siete veces que goku troleo a vegeta me pareció gracioso me pareció divertido dije porque no así que vamos con una nueva vídeo reacción dragón a ver duras duran nueve minutos goku suele bromear con todos sus amigos incluso en varias ocasiones los ha troleado sin embargo meterse con vegeta es otro nivel ya que el príncipe de los saiyajin no tolera bromas de ningún estilo pero goku ama el peligro es por eso que suele bromear con su compañero de lucha es por esto que hoy mencionaremos las veces donde goku troleo a vegeta si te gusta este tipo de contenido entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades hola amigos mi nombre es bennie bienvenido a play over hey muy buena play over muy buena para que sea tu tumba en su primer viaje a la tierra vegeta tenía todas las de ganar ya que nadie en dicho lugar parecía un desafío para él ay me acuerdo estas batallas estaban que todos tenían ciertas esperanzas en kakaroto pero para él seguía haciendo otro saiyajin de clase baja que sería incapaz de hacerle frente es así que cuando goku aparece su suerte me acuerdo cuando pasó esta pelea nada yo cuando la vi por primera vez o sea lo que tiene como el que me transporta esos momentos siempre viste cuando la vi por primera vez y nada yo lo miraba y estás y no no lo podía creer se estaba fascinadísimo preces abismal ya que presencia como goku fue capaz de derrotar en tan solo unos minutos al poderoso napa debido a esto el príncipe tenía que hacer uso de sus fuerzas pero antes le dice unas pa pero vegeta lo mató a napa palabras a goku donde asegura que los saiyajin débiles eran enviados a planetas con un bajo nivel de pelea palabras que lo prepararon para un buen troleo de parte de kakaroto quien le da las gracias al sarcasmo de vegeta ya que gracias a eso pues a pesar de hablar amigo fortaleció sus fuerzas por lo que ahora un saiyajin de clase baja era mejor que uno de élite sin duda esta respuesta dejó enojado al orgulloso a ver pero por el fragmento no hace muchos esfuerzos quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido muy pesado sin hacer nada es verdaderamente molesto tal parece que la prioridad de goku es hacer enojar a vegeta ya que casi siempre logra superar sus poderes a ver esta parte a casi creo que lo troleo a casi lo troleo que le dijo que por más que entrenes no vas a ganar estás insinuando acá le dice estás insinuando que eres mucho más fuerte que yo kakaroto si le dice mucho más fuerte que goku sin embargo las cosas en la tierra no le salieron del todo bien por lo que vuelve al templo para entrar en la habitación aquí presencia como goku sale de dicha dimensión y para su sorpresa el saiyajin estaba muy cambiado incluso asegura que no entrará por segunda vez en dicha dimensión vegeta se burla un poco pero goku cuenta con su gran troleo ya que observa a vegeta y le dice que puede ser un poco más fuerte estas palabras enojan al príncipe quien pregunta si acaso cree que es más fuerte así que goku termina su troleo firmando que si es más fuerte si soy más fuerte que tu es mucho más fuerte que yo si soy más fuerte que tu jaja jaja cuando deja que babidi lo manipule ya que tenía que luchar contra kakaroto como diera lugar es así que la lucha comienza la batalla se torna pareja ya que ambos guerreros utilizan la transformación del super saiyajin base 2 por lo que sus fuerzas eran muy parecidas pero a medida que avanzaba el combate ambos saiyajin parecían exhaustos por lo que vegeta observa a goku en una posición vulnerable así que lo ataca con una onda de ki y luego se lanza para atinarle el golpe final pero con tantos escombros vegeta piensa que ha acertado el golpe aunque goku desde atrás le dice que pelea muy bien jaja se quiere matar jaja 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 batalla, pero mientras vuelan Goku señala un lugar en especial para que Vegeta observe Vegeta da atención al lugar aunque esto era un troleo de Goku para despistarlo, ya que así toma la delantera y derrota al enemigo una gran jugada por parte de Goku Goku trolea a Vegeta por Bulma cuando Bills aparece Goku sabe muy bien que no tiene el poder para detenerlo por lo que Bills hace de las suyas en la tierra incluso golpea a Bulma así Vegeta desata un gran poder pero ni con esto son capaces de vencer al poderoso dios no obstante, Goku con ayuda de sus amigos logra evitar la destrucción de la tierra, aunque al final termina muy exhausto y Goku le dice que lo vio así Vegeta dice que él será el próximo en convertirse en dios, Goku le dice que está bien pero para eso hay que primero golpear a Bulma en ese instante trolea por un rato a Vegeta pero luego descubren que él estuvo escondido observando todo por lo que este troleo le costó una y otra cachetada por parte de Bulma sí, sí, sí Goku dice que el atuendo que usa Vegeta es ridículo otro claro ejemplo de que Goku le gusta hacer enojar a Vegeta le encanta, le encanta, le encanta es cuando ambos lindan el lugar donde duerme Bills ya que este era parte de su gran entrenamiento al principio Goku no tiene ninguna objeción esto hasta ver el atuendo que usa Vegeta aquí Goku no puede contenerse y le dice que eso que carga puesto es muy ridículo esto para entrenar la verdad es que es muy ridículo escucha, tenemos que cambiarla pero su troleo no acaba con el gran Vegeta ya que observa a Bills y termina su gran broma con el dios de la destrucción debido a que dice que a pesar de ser tan fuerte duerme como un menso para ser un sujeto tan fuerte duerme con cara de menso que tonto eres igual menso eso nunca lo he escuchado quien le da un buen golpe todo esto complica las cosas a Vegeta quien está cansado de los troleos de Kakaroto aunque en estos otros juegos puede ayudar a Vegeta a terminar de limpiar el lugar donde duerme el peligroso Bills muy troleo esa pobre gente no vivirá con tranquilidad si pensábamos que solo Bulma se metía con el tamaño de Vegeta entonces estábamos equivocados ya que Goku también bromea con el tamaño del príncipe de los Saiyajin eso es de cuando viajan al futuro aquí Mai le pregunta a Trunks si luchará contra Black a ver yo a Vegeta en Dragon Ball Z lo odiaba lo odiaba a Vegeta me parecía detestable pero la verdad es que la evolución que tuvo el personaje y como se fue haciendo bueno en el tiempo ahora si nos vamos a pensar ahora es re bueno porque el chabón en su momento era un hijo de re bien putas de Jino que se yo pero bueno ahora me encanta a Vegeta y no podría imaginarme Dragon Ball sin Vegeta pero Vegeta le dice que Trunks solo observará debido a que esta vez sería el quien acabaría con el enemigo Goku le dice que él también quiere luchar es así como discuten por un rato incluso juegan papel y tijeras así es Vegeta quien gana pero Trunks se arma de valor y dice que él también luchará es así que Vegeta le dedica unas buenas palabras donde dice que si algo sale mal tiene que proteger a Mai y huir al pasado en ese momento Goku interviene para trolear a Vegeta de una forma brutal ya que dice que no creció pero si maduró no cabe duda de que Goku no mide sus bromas y estos fueron varios de los troleos de Goku hacia Vegeta una buena manera de llevar su relación como compañeros de lucha si conoces otro troleo que no mencioné entonces te invito a compartirlo en los comentarios si a ver que Goku le da un montón recuerda que tu opinión siempre cuenta si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series animes y más únete a nosotros para seguir dividiéndose esta gente maestro amigo quien es esta persona hemos llegado al final del video si te gustó déjame un poderoso like no olvides suscribirte y hasta la próxima hola amigos un saludo para él para él para ellos y para ellos también que capo mirá que bien yo quiero hacer lo mismo loco hey quiero la misma cosa animada la puta madre un saludo para él para él para él para ellos este no che está buenísimo me gusta me gustó mucho che la animación de este muchacho la voz o sea medio lento a veces y medio molesto que cortaba justo los fragmentos o sea no podía reaccionar en sí a la serie sino a lo que iba narrando me imagino siempre un tema del copyright más que nada que otra cosa pero estuvo buenísimo porque me cae mucho de risa diganme si conocían esos momentos esas troleadas de Goku a Vegeta creo que la relación de ellos se tornó muy muy chistosa y muy muy amistosa no creo que son grandes amigos hoy en día va hablo de ellos como si fueran personas porque para mí son personas básicamente porque son como historias de vidas y van pasando cosas por más de esa ficción viste y nada me encantó me encantó el video me divertí muchísimo viéndolo no sé a ustedes qué les pareció si se divirtieron igual que yo si no se divirtieron si se divirtieron y les gustó mi reacción les pido que se suscriban ya 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 a mi canal les manden un poderoso like también a mí y acá a los muchachos también lo pueden seguir es un genio la verdad es lo que hace el señor super benny play over está bueno no me gusta mucho que tenga la no tiene mucho que ver el tema de los puntos de acá es como que pero bueno es cada uno es cada uno yo estoy por debutar con mi con mi nueva marca personalizada también inspirada en dragon ball así que le mandamos un beso muy grande acá al señor benny y ahora sí amigas amigos nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!